Esta iniciativa son los premios Lía Encalada, esta es la segunda edición, la primera fue lanzada en el año 2021 con entrega 2022 y esta, debido al éxito que fue esa primera convocatoria, estamos lanzando esta segunda edición en todas las facultades del país de agronomía, hacia las universidades y específicamente en las facultades de agronomía, de manera de buscar realmente, hacer totalmente federal el premio, por eso las universidades para nosotros son un factor clave territorial y federal. ¿Cuál es el objetivo de este premio, de este reconocimiento? El objetivo del premio específicamente es reconocer el trabajo de las mujeres en la ruralidad y digo las mujeres en la ruralidad y no las mujeres rurales o las mujeres en el campo porque desde nuestra organización el concepto de ruralidad y de mujeres rurales es muy amplio, digo por ahí uno asocia que ser mujer rural es solamente la productora o la trabajadora rural y en realidad la científica del CONICET que está en un laboratorio todo el día encerrada desarrollando ciencia y tecnología para la producción también es una mujer rural, pasando por las docentes, por el personal de salud que está en esos pueblos de 200, 500 habitantes que son netamente rurales, entonces el colectivo de mujeres rurales es muy amplio y por ahí uno asocia automáticamente la producción primaria, entonces poder visibilizar todo ese entramado de mujeres que trabajan en la ruralidad y que están invisibilizadas es el objetivo del premio y que a partir de eso se empiecen a desarrollar transformaciones en las comunidades a través de poder visibilizar el trabajo. ¿Y cómo es el procedimiento para entregar este premio? El procedimiento cuenta de dos etapas, una es la de postulación, digo cualquier persona a nivel como una cuestión personal o una organización como institución pueden postular a la mujer que quieran, tienen que, es un formulario web que se entra, se completa todos los datos, se explica por qué se postula esa mujer y todas esas postuladas hasta el 30 de diciembre es el plazo para postular y después todos esos datos pasan a un jurado que está compuesto por cuatro mujeres que han sido pioneras en sus trabajos, que todas estas postulaciones pasan por el jurado y en marzo del año que viene se entregan físicamente los premios Lía Encalada en Buenos Aires. Por último Patricia, ¿quién fue Lía Encalada? Bueno, Lía Encalada fue una invisibilizada, fue la primer mujer en recibirse de ingeniera agrónoma pero el dato importante de Lía fue que durante un año junto con el equipo de investigación de FAUBA estuvimos buscando información sobre ella y nunca encontramos nada y este año un bisnieto se comunica con nosotras para decirnos que la hija de Lía vive, tiene 87 años, vive en Neuquén, quería contarnos la historia de Lía y Lía fue una mujer pionera, una ingeniera agrónoma que se desarrolló fuertemente en lo que es el inicio del valle de Neuquén y Río Negro con la fruta y la manzana, fue la primer fiscal vegetal autorizada para los informes del Ministerio de Agricultura, Granadía y Pesca de la Nación, fue la primer mujer en ser fiscal o veedora, creo que se llama así, del banco hipotecario para los loteos de tierras en Neuquén, fue candidata a vicegobernadora, una mujer realmente disruptiva para la época pero cuando Lía se casó firmó toda su vida con el apellido de su marido, por eso nunca habíamos encontrado información de ella, entonces de alguna manera Lía también es una invisibilizada.